Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados y hoy es jueves 21 de octubre del año 2021, óyeme, 21 del 21, pero oíganme lo que le voy a decir, hoy cumple años un sobre himno nuestro, es el primogénito de la familia, Ismael Ruiz Acosta, cumple hoy, creo que son 32, no va a querer que digan la edad, pero muchachos, muchachos, felicidades a Ismael que cumple años en el día de hoy y nada, exhortamos a que continúe el camino del bien y del orden como siempre. Señores, muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy, decir que la Oficina Nacional de Meteorología en el día de hoy ha anunciado una onda tropical que viene en camino y será ya mañana cuando va a afectar a la República Dominicana, pero eso está combinado con una vaguada que está precisamente y va a producir lluvias sobre el país. Hay varias alertas meteorológicas que tienen y mantienen vigentes la Oficina Nacional de Meteorología y que recomienda al Centro de Operaciones de Emergencia. Onda Tropical se ubica sobre Haití, la misma mantiene la humedad y la estabilidad sobre nuestra área de pronóstico para que continúen produciéndose nublados acompañados de aguaceros de intensidades variables con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes localidades de las regiones, noreste, sureste, norte, cordillera central y la zona fronteriza. Esta actividad de aguaceros seguirá durante el transcurso de la tarde, noche y madrugada hacia otros sectores del país como anoche y en la madrugada que llovió mucho y eso está inducido por una nueva onda tropical que estará cruzando nuestro territorio además de una vaguada frontal al norte de la isla en el océano Atlántico. O sea, la interacción de esa onda tropical y de esa vaguada va a continuar incidiendo para que en el país haya mucha lluvia. Por eso este viernes el viento del este noreste y la onda tropical que se desplazará rápidamente por el mar Caribe permitirá la continuación a las precipitaciones en forma de aguaceros locales muy dispersos o chubascos de corta duración en diferentes localidades del país otra vez. Este fin de semana se pronostica una masa de aire con menor contenido de humedad sobre nuestro territorio inducido por la llegada del pueblo africano que mantendrá condiciones de escasas lluvias y temperaturas calurosas. Además, un cielo brumoso y grisáceo y los chubascos que puedan producirse serán causados por los efectos locales y el viento del este y sureste hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central. La UNAMET se mantiene los niveles de alerta meteorológica para cinco provincias ante posibles inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como también deslizamientos de tierra en las siguientes provincias. Monseñor Noel, eso es en Bonao, La Vega, Santiago, Sánchez Ramírez en Cotuí y la provincia de Duarte en San Francisco de Macorís, para un total de cinco provincias en alerta. Esas personas que residen cercanas a los ríos, arroyos y cañadas, es importante que siempre se mantengan alertas y atentos a lo que pueda ocurrir, porque hoy veía precisamente un reporte desde Azoa, en una comunidad que hay una cañada amplísima y dicen los comunitarios que cuando llueve, ellos dicen baja el agua que inunda todo ese, y temen incluso que esa fuerza de esa agua que baja como si fuera un río, con una corriente enorme, arrastre las casas allí. Entonces, aquí hay muchos sectores donde hay muchas cañadas, y eso es importante que se tome en cuenta por parte de las autoridades de los cabildos de las diferentes provincias, de las distintas regiones, de los distritos municipales, donde sea que haya una cañada. Porque resulta ser que nosotros solamente tomamos en cuenta que hay una cañada cuando llueve, pero en el momento que hay mucho sol, todos tiramos basura en la cañada, mucha basura, eso hace que se tapen todos los filtrantes, que haya mayor posibilidad de inundaciones en los anexos a la cañada. Entonces, yo entiendo que las autoridades de los ayuntamientos de las distintas regiones del país deben estar atentos a esas situaciones. Hay, por ejemplo, aquí en Santo Domingo Oeste, una conocida cañada como la cañada de Guajimía, y yo recuerdo hace 20 años cuando se inició un proyecto en el gobierno de Leónel Fernández, estoy hablando de 96.000, oigan esto, señores, lo que estoy hablando, hace 25 años de eso. Y ahí se inició un proyecto para, de construcción de apartamentos del otro lado de la cañada, especialmente en el sector de las caobas. Un proyecto interesantísimo de apartamentos pequeños para esas personas que vivían ahí, y se les facilitó a esos ciudadanos. Pero eso, esa cañada abarcaba no solamente esa parte del sector de Herrera de Santo Domingo Oeste, sino que hay una gran parte de la caoba, del abanico de Herrera, de esto que todavía incide en Riquillo. Hay una zona que se llama Enriquillo, que es, por cierto, afectada a lo que está construyéndose el teleférico y la ampliación del metro de Santo Domingo. Y hay todavía personas que viven y residen de forma vulnerable en esas zonas. Ese proyecto se inició en aquella ocasión y continuó en otros gobiernos, pero todavía hay una situación en ese sentido. Ahora, se trata de José Andújar, el alcalde de Santo Domingo Oeste, que ojalá preste atención a este proyecto para que no haya ese tipo de situaciones correspondientes a la cañada, que siempre arrastra mucha agua y hay inundaciones en las distintas partes que abarca la cañada de Juan de Uña. Pero lo mismo sucede en los ríos, donde al principio de este gobierno, que lo recibió una tormenta, recuerdo como ahora, que inundó toda la parte de los ríos, los ríos, destrozó viviendas. Y eso está igualito. Intervino el gobierno, intervino precisamente el ayuntamiento de la zona, pero eso está igualito, que por cierto le corresponde a José Andújar también. Y hay un sinnúmero de sectores en el interior del país que tienen esta situación. Ojalá que las autoridades de turno, que ya, óigame bien, ya tienen dos años en esa administración, porque ellos, dos años, 19, 20, 21, no, un año y tantos meses. Abril, abril, un año, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, seis meses, un año y seis meses en la administración de esos ayuntamientos. Ojalá que puedan hacer algo por los sectores que ellos co-gobiernan, porque esos son gobiernos municipales. Esto es un llamado porque siento preocupación de que aquí la gente solamente toma en cuenta la situación de las cañadas cuando hay huracanes, inundaciones provocadas por precisamente las ondas tropicales y los ciclones tropicales. Ojalá que la gente obtempere a eso. Además de que también la gente tiene que cooperar, porque no es lo mismo en una comunidad donde la gente tenga conciencia de que no debe lanzar basura a una cañada, que una comunidad que no le importe esa situación. Juntas de vecinos, tengo mucho tiempo que no escucho de ellas. Aquí se ha desanimado mucho lo que son las congregaciones de los municipios. Y señores, quieras o no, esas juntas municipales tienen fuerza que pueden reclamar ante los ayuntamientos correspondientes para que hagan caso a sus reclamaciones. Si no las hay, si no existen, deben haberlas. Y el ayuntamiento mismo debe impulsarlas. ¿Sabe para qué? Para que les ayude en la administración, del gobierno municipal. Y haya entonces soluciones a los problemas básicos de esas comunidades. Ojalá que así sea. No sé si estoy soñando o no, pero eso es una de las grandes preocupaciones que nos ocupa. Bueno, mire, continuaba en el día de hoy la situación de la vacunación y muchos centros están siendo abarrotados. Estos abarrotados no, están yendo por grupos grandes a vacunarse por la petición de los carnet de vacunación en los supermercados, en las plazas comerciales, en los lugares públicos y privados. Yo soy de los que estoy de acuerdo totalmente con esa petición para que la gente que está negada a ir a vacunarse lo haga. Y también estoy de acuerdo con ciertas flexibilizaciones. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Bueno, que en un solo día se vacunaron 140 mil personas. En un solo día. Y si es así y continuamos con esa gestión de vacunación y la gente va y acude a ello, es posible que podamos alcanzar el 70% de la vacunación en la República Dominicana. En el país, no en una provincia, como en el caso de la Altagracia. No, 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 no. En el país, un 70% de la vacunación. ¿Qué pasa cuando ya en el país podemos alcanzar el 70% de la vacunación? Bueno, lo que está pasando en España, por ejemplo, que ya en los colegios le permiten a los niños que vayan a recreo a los lugares abiertos sin mascarilla. Oye bien, ya en los colegios y en las escuelas se les permite a los niños que salgan a recreo, que vayan a esparcirse sin necesidad de mascarillas. Y eso es porque el 70% de la población de España en Madrid ya está vacunada. Y ha venido haciendo un proceso interesantísimo sobre ese particular. Aquí en la República Dominicana está ocurriendo algo. Hay como una especie de rebrote. Pero ese rebrote no parece como tan fuerte. Sin embargo, decía el Ministro de Salud Pública en el día de ayer, que la mayoría de esas personas que están siendo atendidas en los principales hospitales de Santiago y de Santo Domingo vienen de otras provincias. Y precisamente yo vi hoy unos reportes de una señora que venía con su marido de Baní, otro que venía de no sé de qué otra parte, creo que, no recuerdo. Pero el hecho es que ciertamente en Santiago, que es el home de Santiago, uno de los principales hospitales COVID que hay allá, reciben de las provincias adyacentes personas, la mayoría de los casos, decía la directora de las UCI y de los hospitales COVID, que la mayoría de los que estaban allí con complicaciones eran personas no vacunadas o que solamente se habían aplicado a la primera dosis. Eso no quiere decir que una persona con las dobles vacunas no pueda estar hospitalizado, puede estarlo. Ahora, hay menos posibilidades estadísticamente, según los estudios científicos, de que hay menos posibilidades, si la persona está vacunada, de caer en una situación de unidades de cuidados intensivos o de preocupación. Ahora bien, hay personas que son afectadas por COVID y tienen comorbilidades, que lamentablemente eso ya es otra cosa, comorbilidades muy avanzadas y personas de edades también avanzadas. Aquí todavía hay gente, muy lamentable, que piensan que el COVID-19 es un plan ejecutado por las grandes potencias y élites del mundo como un arma de destrucción masiva. Yo respeto su opinión, pero debo decirles y aclararles lo siguiente. La gripe que hoy nosotros conocemos y nos dan acetaminofén y nos dan esos jarabes para uno contrarrestar la gripe. Primero, la gripe no se cura. La gripe no se cura. La gripe a usted le dio y dura siete días con la gripe. Usted lo que contrarresta son los síntomas de la gripe y por eso usted puede tomar, si tiene tos, un antitusivo, si es un asunto con espasmo, un antiespasmódico o un sinnúmero de jarabes que son específicamente para tal cosa. Dolor de cabeza y fiebre, acetaminofén, eso determinado por los científicos. Pero cuando la gripe, aquí la gente se moría, aquí no, no el mundo, se moría la gente de gripe. Pero la ciencia fue avanzando y descubriendo primero los medicamentos que son antigripales y posteriormente la vacuna de la influenza. Que usted se pone la vacuna de la influenza y no vaya a creer que a usted no le va a dar gripe. Le puede dar gripe. Le da menos síntomas, pero le da. Vuelvo a reiterar, la gripe no se cura. La diabetes, la hipertensión arterial, son enfermedades incurables, pero se contrarrestan con los medicamentos. Pero hay un sinnúmero de enfermedades virales que fueron entonces conocidas como enfermedades pandémicas que destruían toda una ciudad, todo un país, precisamente como el tétanos, la malaria, el tifus, la tuberculosis o tisis y un sinnúmero, sarampión, que bueno, los científicos fueron descubriendo las vacunas para contrarrestar estas enfermedades. Así pasa con el COVID. Que el COVID-19 no es lo mismo que el COVID. El COVID fue descubierto hace muchos años. Estamos hablando del año 2003. Pero, mientras se trabajaba precisamente para contrarrestar esta enfermedad, sale y muta un COVID-19 mucho más fuerte, más contagioso, y entonces los científicos que ya venían trabajando en este tipo de asuntos prueban una vacuna y la hacen los diferentes laboratorios del mundo, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, todo lo que usted quiera. Pero son científicos que trabajan en estos aspectos. No son improvisados y son autorizados y son autorizados por la Organización Mundial de la Salud. Que es la Organización Mundial de la Salud la que determina que de medicamentos verdaderamente no hacen daño al mundo y por lo que el mundo se rige para que haya precisamente informaciones científicas eficaz que amparen cada uno de la aplicación de esos medicamentos. Hay otro que es la FDA que es otra cosa pero la Organización Mundial de la Salud fue la que advirtió y la que dirigió totalmente el asunto de la pandemia. Y aquí en la República Dominicana en la región del Caribe todo el mundo sabe que la Organización Panamericana de la Salud es precisamente la que le corresponde y rinde el informe a la Organización Mundial de la Salud. Por eso yo siempre he dicho y lo mantengo la información de que decir aquí el gobierno maneja los datos no es posible porque es que los organismos internacionales están allí junto con el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y no hay forma de mentir. Entonces definitivamente y además a los gobiernos no les conviene de ninguna manera. Ahora ¿qué está pasando en la República Dominicana? En la República Dominicana hemos abierto pero hoy hay un reporte de que hay alrededor de un 18% de positividad diaria están aumentando la ocupación de las camas COVID-19 y UCI los contagios están en aumento pero al mismo tiempo hay una lucha de vacunación y una lucha de pruebas anti-COVID incluso la vi hoy en Dajabón en la zona fronteriza para los extranjeros. Estamos en el camino para contrarrestar esta pandemia pero yo creo que todos debemos cooperar todos debemos ayudar hay un grupo que también los respeto que dicen que esa medida es inconstitucional el mismo consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo bueno tal vez ellos tienen mucha razón Nanfi Rodríguez que es un catedrático universitario constitucionalista Cristóbal Rodríguez Rodríguez Huerta coinciden en que la salud que está en el artículo 61 de la constitución ampara al gobierno y al ministerio de salud pública porque tiene que velar por la salud colectiva antes que la personal pero Antonio Peralta dice bueno tal vez lo que están reclamando lo de la petición de las tarjetas de vacunación en los lugares públicos y privados tengan razón como así Antonio Peralta consultor jurídico del Poder Ejecutivo pero él dice que hubo errores en las en las reclamaciones ante el Tribunal Superior Administrativo porque no sometieron a las partes directamente y en el momento en que esto que ya fue pospuesto para el día 26 el conocimiento de esa audiencia un recurso de amparo de aquí allá dice Antonio Peralta tal vez hemos alcanzado la inmunidad de rebaño entonces el objetivo del gobierno quizás pudiera haberse cumplido yo espero que sea lo que como dice don Freddy Sandoval que a final de mes tengamos un 70% de las personas vacunados con la primera y la segunda dosis vamos a hacer una pausa grandes expectativas hay en el país con respecto a la policía nacional porque a pesar de que no fue muy a tiempo que el presidente Luis Abinader tomó la decisión de destituir a Edward Sánchez fíjese bien fíjese bien si nosotros teníamos razón que hay como una especie de calma hay una especie de calma un nuevo jefe de la policía como que cambia inmediatamente el panorama nosotros hemos reiterado aquí que Edward Sánchez es un policía de fuste muy preparado académico pero en la policía nacional que nosotros la conocemos se necesita un perfil autoritario porque está creada así con ese perfil fue creada en el año 1936 que entonces se llamó la guardia nacional y usted sabe que fue lo que pasó que los miembros del ejército de la república dominicana 1500 hombres de aquella ocasión pasaron a ser la guardia nacional o la policía eso es tan simple entonces vienen con un perfil autoritario se ha querido una especie de hacer una simbiosis en la policía nacional un cambio de perfil hacia una mentalidad civil pero eso no va a ser posible hasta tanto esa policía nacional que tengamos o que tenemos se elimine totalmente y se haga otra yo estoy de acuerdo con eso de crear una nueva policía y siempre pongo como ejemplo y lo voy a reiterar hasta el cansancio la creación de AMET la DGZ porque el departamento de tránsito de la policía nacional eso era un caos una cogioca un eso era un acto de corrupción visible por todo el mundo todo el mundo tenía que andar con dinero en la mano para dárselo al chofer al tráfico que estaba en la esquina los choferes que violaban todo tipo de leyes cuando llegó la MET que fueron bien pagos bien uniformados con incentivos se eliminó el soborno ahora habrán algunos que otros que puedan tomar soborno pero hay que tener mucho cuidado y a mi modo de ver los agentes de la DGZ son respetados por la ciudadanía más respetados que los policías y es mucho decir y mira que vienen de la policía nacional algunos y ya pertenece a la policía la DGZ pero bien estoy de acuerdo ahora ya tenemos esta policía el jefe de la policía fíjense bien que nosotros la ley le cambió el nombre por director y nosotros lo conocemos como jefe jefe de la policía Eduardo Alberto Ten estuvo hoy con el ministro de defensa Carlos Luciano Díaz Morfa teniente general del ejército nacional y allí hablaron sobre el apoyo de ambos organismos es la primera vez que se reúne Eduardo Alberto Ten con el ministro de defensa porque apenas fue el domingo cuando fue designado el lunes y el martes la toma de posición actos conmemorativos y hoy hoy no ayer hubo otra reunión en el ministerio de interior y policía con Chubac el nuevo jefe de la policía y el nuevo vocero de la policía nacional periodista y coronel de la policía Diego Pesqueira que ha aprendido mucho a manejarse en los medios de comunicación me parece bien el trabajo que puede hacer Diego Pesqueira totalmente con esta situación de imagen de la policía nacional que ha decaído totalmente con estos asuntos que vinieron ocurriendo y en que la mayoría de los casos estaban involucrados los agentes policiales solamente hay que recordar los casos de los pastores evangélicos que lamentablemente murieron en Villa Altagracia y además el caso reciente de la señora Rosado que lamentablemente murió también en manos de un agente policial no estaba en servicio pero eso afectó mucho la imagen de la policía nacional porque son casos estruendosos y había que responder rápido sobre ello el jefe de la policía en la ocasión la verdad que tardó mucho para hablar sobre ese caso y en vez de salir al frente inmediatamente un caso como este lo que hizo fue que se obvió de los medios de comunicación porque él estaba en Colombia haciendo un curso un seminario por Dios por Dios yo vuelvo a reiterar que en la policía nacional es verdad que se necesita una persona capacitada pero no una persona que necesita autoridad y siempre me acuerdo de Bernardo Santana Páez porque Bernardo Santana Páez amén de todo lo que uno pueda tener sobre él era una persona que estaba archi super recontra preparada y tenía autoridad y tenía autoridad Santana Páez la verdad ha de ser dicha esperamos que con esta designación con esta situación estas reuniones que lleva a cabo el nuevo jefe de la policía pues se haga visible la lucha contra el crimen sobre los atracos que están ocurriendo en la orden del día hay que decir hay que decir que no es aquí solamente que hay una situación post-COVID post no post-COVID porque todavía nosotros no hemos salido del COVID post-encerramiento y hay situaciones en la que los agentes policiales tienen que tener mucha inteligencia emocional ser un poco más diestros en el manejo con la gente porque la gente está alterada ciertamente por todos estos hechos pero debo decirles que los agentes policiales han estado trabajando durante todos estos meses y estoy hablando de los meses de los años 18 19 20 y 21 los agentes policiales tuvieron antes que pasara esta situación del COVID 19 trabajando en las elecciones internas de los partidos en las elecciones municipales en las elecciones presidenciales y luego la pandemia mientras muchos de nosotros estábamos en nuestros hogares los agentes policiales tenían que dejar a sus familias para ir a vigilar las calles para ir a contrarrestar a las personas que violasen el toque de queda para contrarrestar el COVID 19 y eso definitivamente hay que admitir que también los agentes policiales estaban sometidos en un estrés y todavía están sometidos en ese estrés es su papel como agente policial lo mismo para las fuerzas armadas que han hecho un excelente trabajo pero también ellos tienen que tener la suficiente entereza para poder bregar con las personas con los ciudadanos en las calles entonces debe haber una especie de flexibilización por parte de los agentes policiales con la persona de bien una persona que viene de trabajar no está robando no está haciendo nada malo usted falló mire no lo vuelva a hacer pero váyese para su casa flexibilice usted dejó la tarjeta mire vamos a hacer una excepción porque usted dejó la tarjeta pero traiga la mañana hagan este tipo de trabajos sin necesidad de golpear al ciudadano común al ciudadano de bien ahora con los delincuentes fuerte con ellos pero con el ciudadano común con el ciudadano que trabaja con el ciudadano que anda a pies pasando trabajo lucha igual que usted no seamos tan exigentes vamos a hacer otra pausa comercial el senador bautiza rojas gómez en el día de ayer hizo una denuncia muy fuerte con referencia a las administradoras de fondos de pensiones y dijo que precisamente las administradoras de fondos de pensiones se han quedado con el dinero de muchos contribuyentes que ya fallecieron y habló de una cantidad de dinero dos mil ochocientos millones de pesos de los contribuyentes que ya murieron y ella entonces ha desatado esa denuncia que la AFP entonces reaccione y diga que no es verdad que la administradora de fondos de pensiones no se ha quedado con el dinero de nadie y que si hay algún difunto que vayan los familiares a reclamarlo ante la administradora de fondos de pensiones correspondiente y yo digo que es verdad pero yo sé por ejemplo que en otros países muere la persona ¿verdad? y a los familiares de la de la víctima de la persona que muere le llega su cheque del fondo de pensiones de la persona que murió sin tener que las familiares ir a reclamar esto bueno ok fue en Jumunucudo de la vega que ocurrió eso entonces eso es un acta de defunción y el acta de defunción hay que llevarla a la administradora de fondos de pensiones correspondiente no sé hay una situación debe haber algo que le facilite la vida a los contribuyentes a los fondos de pensiones para que cuando muera una persona que le corresponde un dinero por los fondos de pensiones les sea suministrado a los familiares sin tantos trámites ahora hace tantos años por ejemplo que murió mi padre y como era una persona mayor de edad adulta de adulto mayor comenzó a cotizar tarde para la nueva el nuevo método de seguridad social según la ley 8701 y yo me pregunto ¿qué pasó con ese dinero de mi padre? no sabemos ¿qué pasó con la administradora de fondos de pensiones que a quien él precisamente contribuía? no sabemos así como yo hay un gran número de personas que quedaron así en el limbo entonces yo opino que debe haber un método en el que se le asegure a la persona fallecida diciéndole a los familiares que cuando una persona fallece debe informarlo a la administradora con el ata de defunción correspondiente para que haya facilidades de llegar ese dinero a los familiares sin tener que buscar a un abogado para que haga una ¿cómo se llama? una declaración de herederos para poder conseguir ese dinero debe hacer debe haber una facilidad lo mismo que yo siempre he criticado con referencia a la ley 8701 y a la administradora de fondos de pensiones y a las administradoras de riesgo de salud que una persona la pensionan y resulta entonces que a ese pensionado le quitan el seguro de salud en el momento que más lo necesita hoy las mismas administradoras de fondos de pensiones sometieron 25 propuestas para reformar la ley 8701 que yo vi de las 25 propuestas excelentes una de ellas es darle proveerle de seguro médico a un pensionado muchas cosas interesantísimas dentro de los 25 puntos 10 de ellos ya fueron sometidos 11 están no sé si en estudio bueno hay una comisión que está estudiando la reforma de la ley 8701 con referencia a los fondos de pensiones pero hay un punto porque oye yo no había visto cosas igual en el que la administradora de fondos de pensiones solicitan que sea aumentada la edad de 60 a 65 años para que usted pueda obtener una pensión porque que no hacen nada gratis ah muy bien muchas cosas y muchas prerrogativas para los pensionados para los contribuyentes pero entonces le meten de refilón y creo que era eso lo que tenían los muchachos en pantalla ahorita aumento de la edad de 60 a 65 años para llegar en la pensión una cosa muy bien de que una persona puede hacer reclamar su dinero estando trabajando porque hay muchas restricciones referente a la persona que recibe la pensión ahora yo conozco casos de personas que han reclamado a las administradoras de fondos de pensiones y le han dado su dinero y lo tienen metido en otra aseguradora privada o simplemente en sus arcas bancarias o en las bolsas de valores donde quiera pero conozco personas que han recibido sus pensiones y que cumplieron los 60 años y ya no trabajan demostraron que ya no trabajan y necesitan su dinero pues ahora la administradora de fondos de pensiones tiraron ese killing de que sea aumentada de 60 a 65 años de la edad para ser pensionado yo no creo que eso prospere porque ya desde ya usted va a ver a la gente protestando para que eso no ocurra entonces la administradora de fondos de pensiones que yo estoy de acuerdo con que no sea verdad que se entreguen en el 30% de los fondos de pensiones están trabajando yo no sé si es con los pies porque meter eso ahora en este momento en que la gente está así con la administradora de fondos de pensiones óyeme pero por Dios quien es que lo está asesorando por Dios increíble pero bien para terminar quiero decir que el presidente Luis Abenader ya está aquí en el país que con la reunión que estuvo con el presidente de Costa Rica y el de Panamá muy bien que intervino para que haya los organismos internacionales los países se presten atención a Haití qué sé yo pero yo estoy de acuerdo con don Percio Maldonado que escribió hoy un editorial en el periódico Nuevo Diario y él dice ok está bien estamos haciendo las gestiones a favor de Haití pero aquí que va dirigido eso si lo tiramos así a nivel global nadie lo va a hacer digan quiénes son los que deben intervenir qué organismos son los que deben intervenir porque ya la ONU mandó sus cascos azules y no pasó nada y todos los países voltean por la cara cuando se habla de Haití hablen a quién es que hay que hacerle el reclamo porque en definitiva eso en el aire no va para ningún lado recuerden que mañana es día viernes y está recomendado para el sector salud un saludo para Susana Sánchez que siempre está pendiente con nosotros aquí a la señora Gloria que nos escribió en el día de ayer estamos muy contentos de que sea también parte de nuestra audiencia precisamente y bien contento con ustedes definitivamente nos vemos el lunes si Dios quiere ¡Gracias!